Estados Unidos superó el sábado a Italia en el número total de muertes confirmadas por el coronavirus, llegando a su día más mortal el viernes con 2.057 fallecidos. A partir de este sábado por la tarde, el total de las víctimas es 20.110. La pandemia ya ha dejado sin trabajo a más de 16 millones, obligando al presidente Trump a evaluar la difícil decisión de reabrir o no al país a medida que se pueda recuperar económicamente de la pandemia de coronavirus. Las muertes en Estados Unidos per cápita permanecen más bajas que en Italia, aunque algunos expertos han advertido que la geografía y la densidad de población han ayudado a amortiguar a Estados Unidos hasta ahora. El número de muertos en el país, que se ha más que duplicado durante la semana pasada, ahora aumenta en casi 2.000 la mayoría de los días. Entretanto, Trump lidia simultáneamente con la crisis económica y la crisis de salud pública más devastadoras de la historia de Estados Unidos. El mandatario se ve empujado en direcciones opuestas, con los banqueros, ejecutivos, corporativos e industriales que le suplican que vuelva a abrir el país lo antes posible, mientras que los expertos médicos piden más tiempo para frenar el coronavirus. Decenas de miles de personas más podrían morir, millones podrían perder sus empleos. Y el manejo de la crisis, según analistas, podría afectar el apoyo político también del presidente en el periodo previo a las elecciones de este noviembre. Sin embargo, la decisión sobre cuándo y cómo volver a abrir no es toda de Trump. Las órdenes de quedarse en casa que mantienen a la mayoría de los estadounidenses sin salir fueron emitidas por gobernadores estado por estado. Entonces, volver a la normalidad no dependerá simplemente de una decisión de la Casa Blanca. Obviamente, una decisión federal pondría mucha presión sobre los gobernadores. Desde Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América.